La playa de los Bordones, empezando ya con este plan de limpieza de las playas de Cumaná, como para que los turistas que entren acá a Cumaná disfruten de unas playas limpias. El equipo de gobierno del Estado Sucre, el gobierno bolivariano dirigido por el profesor Luis Acuña Cedeño, ha venido preparando todas las condiciones para que Sucre sea el destino más chévere en Semana Santa. Recordemos que esta misión la dirige directamente nuestra camarada Nicolás Maduro y bueno, debemos darle todo el impulso necesario para que nuestras comunidades avancen en la administración de las bases. El Corpo ELE, conjuntamente con la Sala de Batalla, la UCHE y el Consejo Comunal, se unieron para darle una respuesta contundente a la llanada. Vamos a estar trabajando en función de realizar unos operativos una semana antes, una semana durante y una semana después de lo que será la Semana Santa. De la Universidad, de la Universidad Gran Mariscal, se pronuncien y nos den una fecha definitiva de nuestro acto de grado, ya que existe un retardo. Aproximadamente tenemos nuestra problemática alrededor de unos siete u ocho meses. Las muchachas del curso de ropa índima pueden apreciar su trabajo, ellas han hecho bóxer, traje de baño, pijamas, batas de baño, batas playeras. Y decidimos cesar las actividades hasta que no nos den respuesta de por qué no tenemos servicio de comedor. Queremos que se brindan cuenta los administradores del comedor. Y estamos decididos a no abrir las actividades académicas hasta que no se nos den respuesta. A no abrir las actividades académicas hasta que no se nos den respuesta.